Música Música Yeah Yeah Su caliente, su soleado, su frío, su ventoso, su buen tiempo, su mal tiempo Las nubes y las tormentas, las nubes de tormenta, el relámpago y el trueno La nieve, el viento, la lluvia, todo el tiempo en España está trayendo el dolor Rap tan rápido es mi reinado de reyes Así traer todos los flujos yendo sin parar Sonando como un robot hasta que el clima sube y cae Yo im significa con el flujo rapeando el tiempo hasta que me estrangulo el tiempo, el tiempo, el tiempo Que los imbéciles jóvenes im caliente, im frío, im ventoso y soleado porque im el tiempo That's right, we got a help from Siri y'all Mixtape drop in 2039 Peace out Spanish one